Cada día que pasa avanza la tecnología, se ha vuelto parte de nuestro día a día desde programas de asistencia virtuales como Siri o Alexa, pasando por coches con autoconducción, robots, compañía y demás. Ahora se hacen presentes realizando labores en los aeropuertos. Bienvenidos ya a todos ustedes a Panda Cool Mitchers. Les recuerdo que yo soy Red Mitch y hoy te presento a los robots que trabajan desde los aeropuertos. Uno de ellos es el aeropuerto de Ichion, en Corea del Sur, donde la tecnología está integrada en todo. Cuenta con zona de masajes, gimnasios, duchas. Es que estos chicos literalmente pensaron en todo lo que un viajero puede necesitar y lo desresolvieron. Robots dan rondines por los pasillos para atender a los pasajeros. Son capaces de tomarte una foto si se lo pides y enviarla a tu teléfono. Llegar a ese aeropuerto es hacer una escala al futuro. ¡Saludos, Corea! Con el robot interactivo puedes elegir en qué idioma hablarle. Incluye el inglés, obviamente. Te dice hola, se presenta en su cuerpo. Y básicamente hay una pantalla táctil en la que te ofrece opciones a posibles problemas que tú tengas. Por ejemplo, qué necesitas, si tu vuelo está bien, viene retrasado, comida o hasta inclusive atención médica. También puse un escáner en el cual puedes pasar tu boletico y te proporciona toda la información que sea necesaria. Otro tipo de robot asistente que podrás encontrar en este aeropuerto es este que puede llevar tus maletas si se lo solicitas, un servicio que es de uso preferencial a mujeres separadas, personas con hijos pequeños y personas de la tercera edad. Solamente necesitas escanear tu boleto y te va guiando hasta la sala. El futuro es hoy, oíste viejo. De verdad que es una gran ayuda cuando se llevan a niños de las manos. O a las personas como yo, sin sentido de la orientación, que nos perdemos entre las alas. Ay, es una tecnología muy bien aplicada. Pobre cosita fea. Ahora vamos a la terminal número 3, el aeropuerto de Shenzhen, en el sur de China, donde podrás ver con su metro cincuenta y setenta y ocho kilos, este robot al que comparan todo el mundo con Archulito de la Guerra de las Galerías. O al de Dalek de la serie Doctor Who. Se dedica a patrullar todo el día y la noche a los pasillos de la terminal, situada en uno de los aeropuertos con mayor tráfico aéreo del país, siendo uno de los primeros lugares públicos en China que cuenta con guardianes automatizados para vigilar sus instalaciones. Considerado por algunos como el policía del futuro, este aparato de aspecto oval y no demasiado humanoide, está diseñado con cuatro capacidades principales que son independientes. Patrulla, reconocimiento facial, servicio inteligente y respuesta ante emergencia. Con entrenamiento puede ser un X-Men. Además de una pantalla digital en su cara, el AmpBot cuenta con cuatro cámaras de alta definición integradas, capaces de tomar imágenes de los viajeros para ser analizadas, en dado caso que sea necesario. Por eso, su función por el momento será muy similar a la de una cámara de seguridad, ya que las fotografías que capta son inmediatamente enviadas a los compañeros humanos para su posterior análisis. Oigan, en dado caso de emergencia, el AmpBot puede disaudir a los sospechosos con el uso de luces y soniditos. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Además de estar dotado con un arma de defensa, estamos hablando de un brazo en su parte inferior capaz de soltar descargas eléctricas para reducir a los potenciales enemigos. Pero eso sí, siempre con la autorización previa de un humano. En caso de que el posible criminal huya, pues bueno, el robot puede desplazarse a una velocidad de hasta 18 kilómetros por hora. Oye, puedes encontrar más videos sobre tecnología muy interesantes, además de mucho contenido de repedimiento todos los días, solamente en Pentacle. Así que no olvides de suscribirte y estar al tanto de nuestras redes sociales para ganar grandes premios. Activa la campana de notificaciones para que seas miembro VIP. A ver, a ver, a ver, piénsenlo solamente un poquito. Hace años, la existencia de robots que sirviera para prevenir el crimen era algo que tan solo podría encontrarse en algunos guiones o películas de chance a ficción. Sin embargo, desde hace un tiempo atrás, es cada vez mayor el uso de esos aparatos en sectores como el del cuidado a mayores de edad o la limpieza en casa en China. ¡Vienen del futuro, eh! ¡Hey! Pero no creas que solo el continente asiático posee esta tecnología de última generación, ya que hay una pequeña plotilla de robots valid parking que trabajan de manera eficiente, los cuales se encargan de estacionar todos los autos que arriban al aeropuerto de Lyon, en Francia. Este proyecto que empezó en el 2018 con solo 9 espacios de estacionamiento como programa piloto para que los robots demostraran qué tan efectivos eran. Hoy en día, operan más de 500 cajones de estacionamiento en el mencionado aeropuerto. Stanley Robots comenzó a trabajar con su plotilla de robots autónomos desde el 2015 y señala que para junio desde el año 2022 estarán operando más de 2.000 espacios. Asimismo, esperan expandirse aún más, pero están limitados por los espacios disponibles en los aeropuertos y aún existe el temor en muchas empresas de trabajar con robots autónomos de plotilla. Humanos. ¿Esto nos hace amigos? Y por supuesto que Estados Unidos no se iba a quedar atrás, no, no, no. En el aeropuerto de Dallas, Fort Worth, que recientemente implementó robots móviles autónomos AMR para realizar las tareas de transferencias de equipajes de viajeros internacionales desde el check-in hasta la cinta de transportadores de equipajes. Esto dio como resultado un proceso más fluido y automatizado con un aumento significativo de la eficiencia y productividad. Impulsados por los algoritmos robustos, estos robots pueden ayudar a los aeropuertos a lograr una máxima eficiencia y precisión operacional mientras que reducen los errores manuales y los problemas de equipajes perdidos o retrasados. Ay, puede que no pase mucho tiempo antes de que los robots se convierten en una parte esencial de nuestros viajes aéreos. Es que simplemente es genial, ¿verdad? ¿Te gustaría que los robots estén más presentes en todos lados o estás en contra? Déjala en los comentarios. Si estás en contra, no puedes ser mi amigo. Lo siento, bloqueado. Bye. Ay, chicos, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy porque aquí te voy a dejar estos videos que seguramente yo sé que te van a encantar. Yo soy Redmich y nos vemos en el siguiente video de Tablacool. ¡Chau!